El momento más esperado por la radiofonía puntana y es el momento del programa que escuchan otros programas. Esto es así. Bueno, a ver, tengo dos puntitas para contarles. Una, lo veníamos adelantando durante las últimas semanas, aquí en Mañanes Tarde, de algunos portazos que se van dando en algunos bloques de la oposición. Este fin de semana se movieron varios. Ya durante la semana, en realidad la semana anterior, empezaron a darse algunos portazos. Uno fue, por ejemplo, el de Juan Pablo Funes Bianchi, que no coincide con los lineamientos de su bloque político al cual pertenecía. Entonces, haciendo caso a sus valores y termina dando el portazo, por ejemplo, en Cámara de Diputados. Eso por un lado. Después en Mercedes sucedió un caso muy similar. Aquí en el Consejo Liberante de la Capital también lo veníamos mencionando, con esta ruptura que se da en el poncismo, con Carlos Ponce ahora con un cheque unipersonal. Me voy llevando un mate. Sí, vaya tomando tranquilo. Bueno, es decir, hay movimientos dentro de la oposición con diferencias ideológicas, pero también partidarias. ¿Por qué? Porque a nivel nacional también hay un resquemor. ¿Qué es lo que va a pasar con Macri? Por un lado, Macri, atención, porque esta semana va a estar presentando su libro, su libro titulado Primer Tiempo, es decir, con la suspicacia política de decir qué va a pasar. Hay un segundo tiempo, claro. Bueno, así que el mundillo político a nivel nacional va a estar trabajando y va a estar hablando mucho de este primer tiempo y el lanzamiento de la preventa del libro de Maussi. Son charumas, dijera. De MM. Bueno, pero toda esta falta de confirmaciones y definiciones a nivel nacional, está Elon Musk ahí de espalda. Bueno, todas estas faltas de definiciones hacen que también a nivel provincial y a nivel municipal, en lo que respecta a la parte de la oposición, se generan algunos resquemores y también a falta de certezas hay movimientos que se dan sin demasiadas confirmaciones, como por ejemplo cuáles van a ser los dirigentes que van a estar encabezando listas. Falta mucho para eso. Sin embargo, en términos políticos, en una semana, un mes, puede cambiar todo y mucho, que es lo que está pasando. Este fin de semana, M. White se llevó adelante una nueva edición de la Peña del Onix. Perdón, coincidieron los nombres con los que apuntamos acá. Todos, todos. Peña del Onix, que no tiene que ver tanto con la toma, sino que tiene que ver más con el lugar donde se desarrolla, donde las paredes de esta especie de parrilla son de Mármol Onix. Claro. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, entonces. Dato perturbador. Una nueva reunión. Emiliano Comunica. Con Cena de por medio, con una tarjeta, valoran más de mil pesos de ingreso. Dos lucrías y me dijeron a mí que valía. Dos. A mí me dijeron más de mil, casi el doble de lo que fue la primera... De la que contabas vos. De la que contamos que fue hace 20 días aproximadamente. Bueno, así nuevamente bajo esta especie de charlas TED, muy reducida en materia política. Perdón, yo me toca porque muchas de estas charlas decían visión, futuro. Sí, claro. Pero poca gente joven. Muy poca gente joven. Para, hay que reconocer que hay dirigentes de mucho peso y experiencia que tienen mucho que ver con el crecimiento y el desarrollo de San Luis y obviamente no estamos inventando ni estamos descubriendo nada porque estamos hablando de Adolfo como uno de los grandes formadores de este espacio. Hablo de Adolfo Rodríguez y allí estuvo él, encabezando un poco este tipo de encuentros con otros dirigentes que sí, no tienen casi nada que ver con el crecimiento y el desarrollo de la provincia, pero allí estaban acompañando. ¿Por qué? Porque desde allí, sobre este... Para mí, más que todo, más allá de la charla y de hablar en este caso temático. Che, pará, no sean malos, porque me preguntan, ¿la plata de las tarjetas fue para un fondo de desempleo de alguno de los que estaban presentes? No, no sean picantes. Sos malos, Marilena. Fue lo que para comer, para bancar la cena. Puede ser, preparar los mozos. ¿Ah, con locución toda la movida o...? No, no, había exposiciones, había expertos en este caso, hablaron... Claro, por eso decía charlas tipo TED más políticas, donde hablaban sobre la salud psicológica en el contexto de la pandemia. Igual te digo que acá está uno hablando y nadie le está. Están en otro, ¿no? Están esperando los chinchulis. Bueno, ¿quiénes estuvieron allí? Algunos dirigentes de peso, como mencionaba, como Adolfo Rodríguez, que es uno de los grandes gestores de este espacio donde se busca una conformación de diferentes espacios políticos que confluyan sobre un aspecto político opositorio, no lo sé, no estamos en condiciones de afirmarlo por esta misma incertidumbre que les digo que se maneja a nivel nacional, provincial y municipal. Pero sí, empezando a juntar dirigentes y tratar de conformarlos en este nuevo espacio que tampoco tiene todavía un nombre más allá de este, Juntos por San Luis, Juntos por el Futuro, Juntos... O sea, por el cambio no va más, pero van tachando, ¿no? Iban por ahí, no Juntos por el Futuro. Juntos por el Futuro. Pregunto, ¿es verdad que dijeron que era un espacio sin banderas políticas? Sí, sí. ¿Y porque para poner una bandera ahí...? Explica... Sí, es complicado porque hablan de un encuentro con dirigentes sin pertenecencias... Se apaga la bomba, se está apagando la bomba, ¿eh? Sin... Bájate en dos, cabeza. Bájame un poquito, bájame un poquito. Bueno, sin una ideología firme a nivel partidario, sin embargo todos vienen de un posicionamiento por lo menos opositor hasta el momento. No sabemos con la continuidad de los días, semanas, qué va a pasar. Pero allí estuvo entonces Adolfo Rodríguez, de nuevo el hoy sector opositor a la Municipalidad de San Luis, que tiene que ver con Enrique Ponce, Pico y su sector más chico, reducido, que quedó cada vez, me parece, Enrique Ponce cada vez más solo. Primero porque se va peleando con gente y después porque también va quedando solo. A falta de poder, también falta de dirigentes que lo acompañen. Y por otro lado también el sector más duro del Adolfismo, encabezado con Mario Raúl, Cernese, no quiero olvidarme de Pachimacina, gente que está más vinculada al Adolfismo. Y allí entonces se empiezan a confluir este espacio político, si se quiere, pero sin todavía un eje y un norte, por lo menos claro y visible, y a Vox Populi de qué va a estar pasando y cómo van a estar conformando, si se realiza de alguna manera, listas, nombres y demás. Pero se llevó adelante entonces una nueva peña del Onyx, con temáticas más de charla de avanzada, un poquito más de política, pero también de ciencia. Y sin embargo, todavía de definiciones políticas, nada. Por lo menos de lo que se dice, de la peña hacia afuera, de la peña hacia adentro y entre mesas, en ese mundillo sí están todos especulando a ver dónde me va a tocar a mí, dónde voy a estar, qué lista encabezas. Sin embargo, de los nombres, y con esto cierro, demasiados hombres y muy pocas mujeres. Muy bien, bueno, que no va a poder ser entonces. Títulito. Título para lo que viene porque ya está con nosotros. Desde el final, les cuento, vieron que el fin de semana hubo otra clande en Villa Mercedes. Sí, cómo hubo una clande en Villa Mercedes, impresionante. Hubo presencia... ¿Clan Mercedes? Sí. De concejales. ¿Cómo, cómo, cómo, para? ¿Una clande de concejales? Una clande organizada en una quinta, una quinta que ya tiene ruido. ¿Te hubo tenido faja ya? Hubo presencia de concejales. Pero qué, pará, terminó la apertura de sesiones y se fueron para... Después se los cuento. ¿Fueron a festejar la apertura de sesiones a la clande? ¿Había merenteto ahí o no? Después se los cuento, todo, les cuento todo. Aumento bomba, en un rato les contamos de la clande donde estaban los concejales. Dale, dale, dale. Aumento bomba, en un rato les contamos de la clande de sesiones a 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 la clande de